Hay que fijarse, oye, te voy a poner un ejemplo muy chusco, si yo veo a una mujer, lo primero que veo son sus chichis, o no, o sea, digo, la verdad, yo me fijo, a ver si tiene o no tiene, ¿no? Y mire, intentó hacerse el chistoso, pero le costó el trabajo, así como lo escuchó. Un profesor de la FES Aragón intentó ejemplificar la responsabilidad que implica salir al campo laboral. Dijo que lo primero que ver a una mujer son sus senos, lo que causó la risa de algunos alumnos. Luego de que el video se hiciera viral en las redes sociales, la UNAM informó que este maestro de ingeniería civil fue cesado por estos comentarios que ofenden y se alejan del trato digno de la comunidad universitaria.